En este video te voy a hablar sobre las cuatro principales razones por la cual Bitcoin se está moviendo tanto y también te voy a hablar por qué alguien piensa, alguien que tiene mucho, mucho conocimiento en inversiones que Bitcoin realmente debería costar nada menos de 400 mil dólares. También voy a hacer un análisis técnico de Bitcoin y voy a darte mi opinión de lo que yo pienso que va a pasar ahorita. Hola, bienvenido a Buenos Días Crypto, me llamo Ronnie Rory. Todos los días publico videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Si no estás suscrito, suscríbete ahora, ve para abajo, suscríbete, activa la campana de una vez en el otro lado, dame un like, dame un like, rompe este botón de los likes. Si tú quieres que yo siga haciendo más videos, más análisis, más predicciones de precio como hemos hecho en los últimos días, entonces dame este like. También puedes entrar, y eso te recomiendo mucho, en mi canal en Telegram. Aquí abajo ves tú un enlace donde dice Telegram. Entra ahí para siempre estar conectado y siempre recibir más y más y más informaciones. Yo publico ahí en mi grupo en Telegram y en mi canal en Telegram mucho más seguido. Y ahí puedes hablar con otras personas también, personas de todo el mundo. ¿Y sobre qué hablan allá? Pues sobre cripto todo el día. Entonces, te conviene mucho. Hoy también tengo un sorteo de 50 dólares Bitcoin. Yo cada lunes, cada jueves hago un sorteo. Entonces, te conviene mucho de estar aquí. Vamos a entrar inmediatamente ahorita. En el contenido, aquí te muestro Bitcoin. Subió 7.27%. Inclusive era más. Si tú estás en mi canal, tú viste hoy que ha abierto algunas posiciones. Todos se cerraron porque, pues en estos tiempos de volatilidad, yo siempre cuando abro una posición, busco una buena entrada. Espero que suba un poco y pongo mi stop loss por encima de la entrada para que cuando vamos para abajo, yo no pierdo nada, sino simplemente salgo de la posición, se cerro la posición, pero a lo mejor con ligera ganancia o por lo menos sin pérdida. Entonces, todas mis operaciones en este momento están cerrados. Tampoco abrí una posición en Ethereum. Ethereum ahorita 642 dólares actualmente. Mira nada más la dominancia de Bitcoin. Eso es muy importante que lo veas. 66.22% está en aumento. Ethereum aquí aumentó 1.46%. Ripple, sí aumentó también Litecoin, también Binance Coin bajó, bajó NEO, bajó Tron. Subió LINK, subió RepBitcoin, Crypto.com, Leo. Atom bajó, Cardano bajó, Stellar Lumen subió, Monero subió, Dash subió, Seekers subió, Miota bajó, Miota bajó, Polkadot subió, NEM bajó, VeChain subió, entonces Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Cash también subieron. Entonces, bastante regular hoy este mercado. Te quiero hablar un poco de lo que yo pienso que va a pasar. Tú has visto que ayer yo aquí hice un pequeño análisis y te estaba diciendo que bueno, aquí lo tengo congelado y hemos mirado aquí con esta herramienta de Fibonacci. La verdad, esa es una herramienta tremenda, tremenda. Entra en Google y mira un poco quién fue Fibonacci y por qué es tan exacto. Todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que pasa en la naturaleza, crece según, crece y baja. Y la naturaleza, el cuerpo, los animales, los animales en el mar, lo que sea, todo tiene que ver. Todo se puede dividir de alguna forma y crece de alguna forma. Según estos niveles de Fibonacci es la verdad espantoso casi. Bueno, en fin, estás viendo que si tomamos aquí la subida que ha llegado hasta aquí, hasta 23, 900. Entonces, felicidades a todos que siguieron mis consejos. Yo te dije ayer que yo pienso que vamos a subir más. Y pues obviamente también podemos llegar a 25, podemos llegar a más dependiendo de la, de la, de los mainstream medias, ¿no? Aquí, pues el próximo paso sería 26,722, 26,000. Y yo tenía una cosa, yo creo que podemos llegar aquí al nivel 0.618. Eso es lo más probable que va a pasar. Aquí hemos estado batallando, batallando un poco, encontrando resistencia, o encontrando soporte ahorita. Es un poco de resistencia en el nivel 7,8, 6, pero el 6,1,8, estoy seguro, lo vamos a ver. Y esos son 22,121, 22,121. Podemos inclusive regresar hasta 0.5, que son 21,500 más o menos. Yo creo que vamos a ver más upside, más subida para arriba. Por lo pronto, acuérdate, apúntatelo, este 21,121. Mira bien, 121,21,121. Si tú ves que vamos a tener aquí un bounce, ¿sí? Vamos a hacer a lo mejor eso ahorita aquí. Y ves que llegamos aquí y entonces, y vamos para arriba otra vez. Entonces, puedes estar muy seguro que vamos a subir más para acá, vamos a ver más subida. Pero si tú ves que simplemente vamos para acá y vamos más para abajo, pues podemos estar aquí o podemos inclusive ir más para abajo. Entonces, mira estos niveles 20,120. Y también si vamos a bajar el próximo soporte en 21,500 más o menos, ¿sí? Entonces, no creo que ya vamos a tener, como dicen en inglés, blow of top. Que quiere decir que ya vamos para mucho más, mucho más para abajo. Porque lo que hemos visto aquí, o cómo es la bajada. Mira, la bajada es aquí, apenas, apenas, apenas. Son 6%, 6% del punto más alto que hemos llegado hasta el punto donde estamos ahora. Entonces, 6%. Eso es absolutamente nada. Y pues esas son cosas que hace Bitcoin, ¿no? Sube, descansa, ahorita la gente está acumulando, están comprando. Los que han ganado mucho dinero, tal vez has ganado mucho dinero, ya están vendiendo. Pero yo veo que está formando aquí un poco un wedge, un falling wedge, que realmente es una señal que están ahorita la gente acumulando, ¿sí? Y yo creo, pues, no puedes ahorita, otra vez, así. Pues yo creo que vamos a ver más, más subida ahorita. Pero no es un consejo, no es un asesoría financiera. Tú sabes que no soy asesor. Yo solamente hablo sobre criptomonedas, hablo sobre lo que yo estoy haciendo por internet. Entonces, no me hagas caso. Si inviertes y pierdes, no vengas a llorar. Y si inviertes y ganas mucho, tampoco quiero nada. Tú puedes tomar la decisión que tú quieres. Toma mis videos solamente como punto de partida, ¿sí? Como entretenimiento. Pero, como he dicho aquí, pues hemos llegado bastante cerca ya a este nivel. En este nivel, pues bueno, miramos ahorita qué pasa. Yo te dije que te voy a decir las cuatro principales razones por qué Bitcoin se está moviendo aquí. Daily Hold, una página que te recomiendo mucho. Hay muy, muy buen contenido aquí. Y aquí habla. Bueno, primero habla del crecimiento. Pues obviamente hemos tenido un enorme crecimiento. Hasta 23.000 en los últimos 24 horas, ¿sí? 130% de aumento, imagínate, ¿sí? En los últimos 24 horas, 16%. Obviamente, eso es algo que la gente se emociona y entran y ya pasamos el all time high, el máximo histórico. Y esa es una de las principales razones por la cual Bitcoin se está moviendo tanto ahorita. Segundo, el CME, tú sabes CME Future Gip. ¿Qué significa CME? Chicago Mercantile Exchange. Ellos están abriendo un nuevo fondo de inversión para Ethereum. Y obviamente Ethereum y Bitcoin siempre se están jalando uno al otro. A veces, inclusive, hay el breakout primero de Ethereum. Ethereum y Ethereum jala Bitcoin, no al revés. No Bitcoin jala Ethereum, sino Ethereum jala Bitcoin. Entonces, también es una noticia que obviamente está generando un movimiento bastante grande. Tercera razón. Hay una empresa, otra que se llama, un fondo de inversión Ruffer Investment. Ruffer Investment quiere comprar nada más y nada menos de 744 millones en Bitcoin, ¿sí? Porque quieren preservar el valor de sus inversiones, de sus fondos de inversión contra el dólar. Y están esperando que el dólar va a ser muy volátil, va a perder mucho, mucho, mucho valor comparado por lo menos en Bitcoin, ¿no? Y la última razón es, obviamente, la Federal Reserve, el 15-16 de diciembre, está tomando decisiones. Está, los intereses los está determinando y la gente, obviamente, están esperando noticias no muy buenas por la situación que vivimos. COVID, Alemania otra vez tiene aquí todo cerrado. En muchas partes de este mundo hay ya un segundo confinamiento. Entonces, las noticias que vienen ahorita del Federal Reserve, esperemos que no son muy buenos y la gente están rescatando su capital al Bitcoin. Entonces, esas son las cuatro razones por las cuales ahorita hay tanto movimiento. Pero, también, el precio de Bitcoin debería ser en 400 mil dólares. ¿Quién dice eso? ¿Ronnie? No, no Ronnie. Dice Guggenheim, CIO. CIO es el chief investment officer. Guggenheim, una empresa que, bueno, en el Wall Street, es una de las inversionistas más grandes, un fondo de inversión. Y su chief investment officer, es la persona que está encargado en tomar decisiones, en cuanto a inversiones, dice. Nuestro trabajo fundamental dice que Bitcoin, o nuestras investigaciones fundamentales, dicen que Bitcoin debería tener un valor de ahora, ¿sí? De 400 mil dólares, ¿sí? Tenemos la habilidad hoy de monitorear el mercado y vamos a ver cómo el trading se va a desarrollar. Entonces, mira, están hablando aquí que ellos, ellos, Guggenheim, Guggenheim, sin decir nada, compraron Bitcoin ya a 10 mil dólares. Y ahorita está a 21 mil, bueno, ya está por encima de 21 mil y ya estamos a 23 mil. Entonces, imagínate, han doblado su dinero. Algo muy, muy, muy inteligente. Y la última historia de hoy, la última noticia muy, muy buena. Coinbase, Coinbase se está preparando para ir a la bolsa, a las bolsas de valores, al mercado bursátil. Ellos hicieron una solicitud antes de la Security Exchange Commission SEC en Estados Unidos y hicieron la solicitud para poder ser una empresa que se negocia en la bolsa, en el mercado bursátil. Imagínate, Coinbase, una empresa de criptomundo que hace unos meses atrás todavía le estaban cancelando cuentas porque están manejando criptomonedas. Ahorita van a estar públicamente negociable. Y esas son noticias muy, muy buenas. Y todo eso nos va a llevar a que el Bitcoin va a subir y subir y subir y subir. Pero ahora, la pregunta es, ¿quién se ganó 50 dólares en Bitcoin? Vamos a ver. Este lunes, hicimos lunes, martes, miércoles, tres videos. Vamos a ver quién es el ganador aquí. ¿Qué espera? El número 2. Perfecto. Ok. 1, 2. Este es el video. Y miramos cuántos comentarios hay. Como siempre, cuando elijo el ganador, te agradezco por ver mis videos, te agradezco por compartir mi contenido, te agradezco. Porque tú haces todo eso posible. Tenemos ya 26,000 suscriptores. 26,000. Yo jamás me hubiera imaginado que este año vamos, pues yo pensé que tal vez 10,000, pero 26,000. Y el año no ha acabado. ¿Podemos llegar a más? Pues si cada persona que está ahorita suscrito a mi canal solamente recomienda a un amigo. Si solamente a un amigo y dices, oye, suscríbete a este canal, este alemán que habla mucho de Kriptomonedas, es muy interesante. Y puedes ganarte sin cuenta. Vamos a hacerle esfuerzo. Asegura que una persona se escribe, invita a una persona a ver si llegamos a los 50,000. Bueno, aquí, ahorita voy a copiar. Vamos a mirar aquí cuántos comentarios únicos hay. Muchas gracias por participar en ese sorteo. Muchas gracias por ver mis videos. Muchas gracias por compartirlo. Por seguir. Y obviamente siempre me gusta cuando también me dejas comentarios y me dices, ¿sabes qué? Seguí tu consejo, gané tanto, abrí una posición, hice tanta ganancia y eso es para mí muy bonito. 384, 384, 384. Muy bien. Muchas gracias. Ahorita vamos a elegir el ganador. Vamos a ver quién se ha ganado. Bueno, si no hay una billetera, elijo otro. Aquí, reír con, reír con, ah, no, perdón. Reír con memes. Reír con memes. Dice, hola, Ronnie, te dejo mi billetera. Bueno, es un comentario, como sea. Y aquí está mi billetera. Reír con memes. Has ganado. Te mando ahorita tus 50 dólares. Felicidades. Y si tú quieres ganar esos 50 dólares cada día, déjame tu billetera y automáticamente te llega. La gente pregunta, ¿dónde puedo ver quién ha ganado? Pues aquí y también en los grupos, en el grupo de Telegram y también en el canal. Publico el Hash ID donde tú puedes ver eso. Eso fue todo por hoy. Por favor, ayúdame. Comparte mi contenido. Compártelo con un amigo. Compártelo con 10 amigos, con 20 amigos, con tus familiares. Aquí también te pueden ganar esos 50 dólares. Entonces, compártelo también en grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp. Vamos a crecer más. Vamos a hacer más ruido. Y créeme que ya mucha gente me están aquí contactando. Mucha gente me están ofreciendo de que hago eso y aquello y lo otro. No le hago caso. Primero, no tengo tiempo. Segundo, yo siempre les digo, ¿sabes qué? Me puedes pagar lo que tú quieres. Si yo no estoy convencido de que tu producto agrega un valor a la vida de personas, no lo publico. Y al contrario, si yo creo que algo que realmente agrega un valor a la vida de mi comunidad, aunque no me pague nada, yo lo voy a publicar aquí. Espero que tú ya sabes eso. Déjame un comentario aquí. Déjame un comentario si has ganado dinero en los últimos días con Bitcoin o con otras monedas. ¿Con cuál monedas has ganado? Me alegro siempre cuando veo que la gente está contenta de estar ganando. Y déjame tu billetera para también ganarte esos 50 dólares. Tal vez la próxima vez. Muchas gracias. Te veo mañana. Y si tú también quieres ahorita aprovechar de esta volatilidad, solamente si eres un trader experimentado, aquí abajo te dejo el enlace de evitación de Bybit. Un exchange que te va a regalar, segundo depósito, cierta cantidad de Bitcoin a partir creo que de 0.2 Bitcoins. Tú puedes depositarlo, dejarlo totalmente quieto y solamente hacer trading con este monto que te están regalando. Si lo pierdes, bueno, ni modo, retiras los otros Bitcoins tuyos y no has perdido nada prácticamente. Solamente hazlo si eres un trader experimentado. Pero créeme que Bybit es uno de los mejores exchanges que jamás he probado. Una máquina muy potente no se traba, aunque ahorita en esos movimientos rápidos va rápido, rápido, rápido. Y también si hay un problema una vez cuando hay un movimiento tan brusco que no pueden atender tu stop loss y pierdes tu posición, ellos te devuelven, devuelven el dinero. Bybit te devuelve el dinero. Entonces es la verdad algo muy, muy conveniente. Aquí ves también, ah, vamos a ver un, por fin aquí, quería enseñarte el Didi Bam Bam Indicator, sí, porque siempre me están preguntando y también quiero enseñarte una cosa, mira. Pues aquí, este volumen aquí, donde estamos, tenemos el volumen más fuerte, es 22.800 y es 23.200. Sí, entre esos dos se están moviendo mucho. Ahorita el precio, hay una resistencia muy fuerte, pero si subimos una vez por 23.200 y aquí, tú ves, hay nada, no hay nada, 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 porque la gente pues desconocen esas cantidades. Y el Didi Bam Bam Indicator ha visto aquí, ha previsto para abrir un short, obviamente. Yo tengo que decir que yo no abro shorts en esos tiempos cuando hay bull markets, porque tú estás viendo aquí cuando está por encima de la escalerita amarilla. Sí, no es un short válido. Aquí este short tampoco ya abierto y yo estoy seguro que aquí va a ser un bounce, sí, y vamos a regresar para acá, pero si tú quieres el Didi Bam Bam Indicator, aquí abajo está. Hoy hicieron un webinario en español, no pude participar porque estaba yo ya comprometido en otra cita, pero sí están explicando cómo usarlo. Si tú nunca has hecho trading, a lo mejor eso no es para ti. Digo, honestamente, tienes que tener un conocimiento básico. Si no lo tienes, también lo puedes adquirir. Este indicador funciona en cualquier activo, en cualquier criptomoneda, en cualquier periodo de tiempo, una hora, cuatro horas, quince minutos, cinco minutos, oro, plata, petróleo crudo, acciones, Amazon, Tesla, lo que sea, lo que tú quieres hacer, trading, obviamente Forex, pares con diferentes monedas, criptomonedas, todo lo que te puedes imaginar y es de por vida. Entonces conviene mucho. Aquí abajo encuentras el enlace. Muchas gracias. Déjame tu billetera. Te veo mañana cuando una vez más te digo. Buenos días, cripto.